Desde el Centenario Teatro Oficial Juan de Vera presentamos este material. Noche especial para Diarte. Sí, llegamos a la gala de fin de año, una gala que la dedicamos a Dionisio. Y presentamos tres actos. El primer acto es el estreno de una suite de Alicia. En el segundo acto está una muestra de los talleres y participa la compañía también. Y en el tercer acto reponemos Princesas 3. Seguramente se trabajó mucho para la puesta en escena de este domingo. Sí, como siempre Diarte trata de hacer una puesta en escena siempre impecable, glamorosa, como siempre fue el estilo de Dionisio, que estamos tratando de continuarlo. ¿Esta es la temporada número cuánto de Diarte? Décimo sexta. Estamos cerrando la décimo sexta temporada. Seguramente ya se está pensando en el año que viene. Sí, sí, ya estamos teniendo previsto, ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2014, que siempre tienen una promoción hasta el mes de febrero, para todos aquellos que vayan a inscribirse. Arrancó diciembre, linda época del año, para empezar a hacer balances de lo que fue el 2013. Bueno, el 2013 es un año muy difícil para Diarte. Como escribí en la editorial del programa, un año que va a quedar en la historia del arte en corrientes, de toda la familia de artistas y muy especialmente de todos aquellos que hemos, como mi caso personal, hermano de crianza con él. Pero supieron arremangarse y seguir adelante y todas las distintas metas que se propusieron, consiguieron. Sí, lo fuimos, no fue fácil. Marchas y contramarchas, cada cual tratando de poner lo suyo para que todo salga adelante. Y bueno, el resultado es que hoy estamos llegando a la gala. El próximo miércoles tenemos los exámenes finales, como siempre, con Claudia Smigel, profesora del Teatro Colón y del Instituto Julio Boca, y María Elena Markendor, también una muy prestigiosa profesora. ¡Gracias por ver el video!